...cuánto y cómo de bien se conocen Nahuel Valentini y Héctor Verdés del Real Oviedo. Ellos son los protagonistas de nuestra sección verdadero o falso. ¿Quién sabrá más de quién? Soy vegano. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mentira. Me ha pillado. En Argentina me hice empetaco. ¿Petaco? ¿Qué quiere decir petaco? Es un sobrenombre. ¿Verdad? Yo, eh... Tengo cuatro gallinas. Quisiera que sea mentira. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿Te lo han contado, no? Sí. Eh... ¿Cómo pastas al almuerzo, a la cena? ¿Verdad? 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 Sí. Como nos conocemos, ¿eh? Parece que vivimos juntos. Yo. ¿Practiqué judo hasta los 12 años? Esta es difícil, porque en la cancha parece que sí. Pero voy a decir mentira. Es verdad. Es verdad. No te puedo creer. Y se ve, se ve. Dale, dale tú. Toco el piano y la guitarra en la iglesia. Tú no pisas una iglesia desde el 2001. Mentira. Es verdad. ¿En serio? ¿Lo de la iglesia también? Sí. ¿Qué pedí, eh? Está bien. Pero la de la iglesia no la di. Ahí me mataste. En la iglesia me mataste. Si me llegas a decir guitarra y piano, me lo creo. Pero en la iglesia me mataste. Pensé que la habías metido ahí para engañarme. Para engañarte, pero no. Bueno. Empate, entonces. Bueno. Bien. Y haremos el desempate en otro sitio, ¿no? Bien, dale. Donde quiera. Venga.